El Corán es el libro sagrado del Islam y está escrito en árabe, la lengua en la que Alá se comunicó con Mahoma en el siglo VII por medio del arcángel Gabriel para revelarle su palabra y extenderla por medio de la nueva religión por la península arábica, una expansión que continuarían sus sucesores, los califas. A pesar de que la revelación estuviese completa antes de la muerte del profeta, en el año 632, la tradición indica que él mismo no organizó el material en un texto definitivo, siendo dichos califas los encargados de finalizar la tarea aproximadamente en el año 650. A pesar de que el Corán se refiere a Mahoma y a su comunidad islámica, ofrece orientación moral para el pueblo de todos los periodos y razas, plasmando reconocidos pasajes del Antiguo Testamento judaico y cristiano, así como figuras bíblicas como Moisés, Abraham, María y Adán. En árabe, Corán significa salvación, pues estas sagradas escrituras muestran el camino que los musulmanes deben recorrer para alcanzarla. Los musulmanes afirman que en el Corán Dios habla de su esencia, de la relación que posee con los seres humanos y de cómo serán responsabilizados delante de él en el juicio final. Asimismo, el Corán menciona seis creencias fundamentales, en Dios, en los ángeles, en los libros, en los profetas, en el día de la resurrección y juicio y en el decreto de Dios que lo abarca todo. Por lo tanto, para el Corán, el individuo nació para adorar y servir a Allah, así como para mantener su proximidad con él. Este libro sagrado se divide en 114 suras, azoras o capítulos, cada una con sus ayat o versículos, y constituye la fuente principal del derecho islámico, pues contiene la fiqh o ley coránica. Cabe destacar que debe ser leído cantando y que los musulmanes no aprueban su traducción, pues el árabe es la lengua legítima elegida por Dios.